Música Hola, hola, sí. Oh, 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 oh. Hola, hola. Un poquito más fuerte de la guitarra, por favor. Hola, sí, sí, hola. Hola, sí. Bueno, buenas noches. Música Solo di algo porque me cansé de esperar. Solo di algo porque ya no puedo más. Ya lo hice todo pero me cansé de intentar. Solo di algo porque ya no puedo más. Como quisiera que todo esto siga igual. Aunque sé que estamos confundidos de verdad. Hoy conocí a alguien con cosas en común. Pero antes de avanzar quiero saber cómo estás tú. Todas mis decisiones fueron tú. Todos mis pensamientos fueron tú. Es que no lo puedo evitar. Soy así y nada más. Tengo que pensar más en mí. Tengo que actuar más por mí. Aunque en el fondo estés tú. Aunque te hayas ido estás tú. Yo, 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 yo. Todas mis decisiones fueron tú. Todos mis pensamientos fueron tú. Es que no lo puedo evitar. Soy así y nada más. Tengo que pensar más en mí. Tengo que actuar más por mí Aunque en el fondo estés tú Aunque te hayas ido, estás tú Aunque te hayas ido, estás tú Aunque te hayas ido, estás tú